Gracias y quédate en casa fueron los mensajes que la emblemática Torre Eiffel de París quiso transmitir a sus conciudadanos. Con una iluminación especial ha sido su homenaje a todos los colectivos que luchan contra el coronavirus en Francia, a la vez que recordó la importancia de quedarse en casa en esta crisis. Los organizadores de la iniciativa aseguraron que los destinatarios del mensaje son los sanitarios, policías, gendarmes, bomberos, personal municipal, cajeras y recolectores de basura, entre otros. Y claro, el segundo mensaje expuesto durante dos horas y media estuvo dirigido especialmente a todos los parisinos y parisinas. La Torre Eiffel, cerrada desde el pasado día 13, ya había homenajeado a los sanitarios del país, uniéndose a los aplausos que cada día los ciudadanos les dedican desde sus balcones a las 20 horas, un ritual que se repite en diferentes países. En el caso del monumento para mostrar su solidaridad había prolongado cinco minutos más la iluminación parpadeante que hace cada hora. La torre cerró por precaución cuatro días antes de que Francia decretara el confinamiento obligatorio de la población, al mismo tiempo que otros importantes atractivos turísticos de la ciudad, como los museos de Louvre y Orsay o el Palacio de Versalles.